Angie, San Clemente, Valencia. Este es el momento en que llega a esta unidad operacional en Ezeiza, que depende, son calabozos que dependen de seguridad aeroportuaria. Esta es la famosa narco colombiana, la modelo narco colombiana. Prófuga de la justicia desde diciembre del año pasado. Ella con su novio contrataban jóvenes modelos que hacían de mula, llevando gran cantidad de droga a distintos puntos del planeta. Investigación que lleva adelante el doctor Marcelo Aguisqui. Salimos de estas imágenes y estamos con el doctor.